La pasión y contra el grupo para volver a mirar De los distintos ojos y los sabios de vos Poder ir a besar, ahora que yo hay que no la ver en el mundo Y si tú me recuerdas, te voy yo a ti Y si tengo alma, a quien cura mejor, que nunca nos has perdido Que soy un muerto de la piedad afín Alma, a quien cura mejor, que nunca niikh Y si tú me recuerdas, te voy yo a ti Y si tengo alma, a quien cura mejor, que nunca nos has perdido Te voy yo a ti Va tu입니다 Que no te olvides mi amor, que no te quieras que estrellas Que no olvides, si no te vuelvas a ser caídas Otra vez, no te olvides mi amor, que no te olvides No te olvides, no te olvides, no te olvides Gracias a mi amor, que no te esperas, en mi corazón Que no te olvides, no te olvides, no te olvides El sueño me fue a tu lado de mi amor, por mi río ayer. El sueño me fue a tu orgullo, fue un beso, para mi ser. Te quiero llegar a ser de mi amor, por mi río ayer. Mi amor me dice, mi amor me confundí a mi ser. Ahora me olvides, si me llevo el mal, me salga de mi amor. Mi amor me dice, mi amor me confundí a mi ser. Yo nunca lo voy a olvidar, hasta mi mente va a ser más. En mi corazón dirás. Mi amor me dice, mi amor me confundí a mi ser. Mi amor me dice, mi amor me dice, mi amor me dice. Mi amor me dice, mi amor me dice, mi amor me dice, mi amor me dice. Es que abrió la vida Ya con el sueldo Pero tranquilo Y no con aquellas ansias Es que no hay más 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 Es que abrió la vida Es que abrió la vida No hay más Es que abrió la vida Y eso me es No hay más No hay más No hay más Es que abrió la vida Es que abrió la vida Pero tranquilo Pero es esta Es que abrió la vida Y de mi cuerpo me enganó Es que abrió la vida Y se me levanta de hoy, recorre, no sé la verdad Que cuide, que la divina no sé nada Aunque se me lo ponen y no me gustas, no sabrás de mí, no me gustas Pero en esta paz, si es que no me amas, no me gustas Solo dos siglos, solo dos siglos, solo dos siglos He basado en muchos años Y se me levanta de hoy, recorre, no me gustas Y se me levanta de hoy, recorre, no me gustas Y se me levanta de hoy, recorre, no me gustas Y se me levanta de hoy, recorre, no me gustas Y se me levanta de hoy, recorre, no me gustas Todo está con mis baritos, señoras y señores Abierta todo el barrio, todo el sentimiento Que está pronto, suena, apasionados ¡Vamos! 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 ¡Adiós! 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 Recuerdo que en mi vida, no lo sigo era hoy No hay nadie como ella, ni siquiera me encontró Recuerdo que en mi vida, no lo sigo era hoy Con el primer amor, no escribimos una canción Hablando más, y más cuidado como su dignidad Y me guardaré como la madre, no creeré que será Y cantaré sin volarte con su alma No hay aburrido, no habrás no No hay nadie como ella, ni siquiera me encontró No hay nadie como ella, ni siquiera me encontró No hay nadie como ella, ni siquiera me encontró No hay nadie como ella, ni siquiera me encontró Pero, en mi vida, no lo sigan, ni siquiera me encontró No hay nadie como ella, ni siquiera me encontró No hay nadie como ella, ni siquiera me encontró Tramac crear a la fe de la elección Yo creo que en mi vida, sé cómo eres Si todavía ni siquiera, sin haber ¡Ven! ¡Espén! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!